Damos gracias a Dios porque estamos nuevamente con usted en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez que les habla Raúl Bedina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Algo habíamos mencionado el día de ayer, este concepto, este título de Hijo de Hombre. Ayer habíamos visto Hijo de Dios, ahora Hijo del Hombre. ¿Qué es este título? ¿Por qué está expuesto por Lucas? Nos dicen algunos comentadores que entienden esto que Lucas lo ha referido muchas veces a Cristo, por lo menos 25 veces, aunque también hay 80 veces en todo el Evangelio. Pero no existe en otra parte esto, excepto allí en Hechos, cuando está la situación de Esteban, ¿no es cierto? Él dice, ve al Hijo del Hombre. Correcto. ¿Qué significa este concepto de Hijo de Hombre? Recordemos también que el mismo Señor Jesús lo dijo, recuerda cuando lo habían apresado y le hacen la pregunta, ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Estaban interrogando a nuestro Señor Jesucristo, y Él usa este término. Desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Esta relación importante que hace Lucas de este Hijo de Hombre lo coloca en un estatus muy superior a la que nosotros a veces queremos simularnos con Él. Esto realmente era Dios y era Hijo de Hombre. Ahora, vuelvo a la idea esta, que los Evangelios, cuando nombran a Jesús, lo hacen como Cristo, Señor, Rabí, Maestro, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, Salvador, Profeta, Hijo, Hijo, puntualmente con mayúsculas, el Santo, el Santo de Dios, Rey, Hijo de David, una serie de nombres que tiene, pero puntualmente, Lucas hace mucho énfasis en el concepto de Hijo de Hombre, que es un nombre que Dios o Jesús lo dijo, y no los seres humanos lo llamaron así. Entonces, esa asociación es bien interesante también para entender quién es Jesucristo. Cuando uno lee en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 13, dice, En medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Continúa usando este mismo término. O sea, interesante porque, acuérdate tú, que mayormente, mientras estuvo en la tierra, fue con este nombre, pero aquí la descripción que hace Apocalipsis no es de la tierra, sino está en otro lugar, donde es su morada, donde está Dios, y allí lo ve como Hijo de Hombre. O sea, qué lindo es esto, porque nos asocia a un ser que efectivamente resucitó, fue al cielo y está intercediendo por nosotros. Son lindas descripciones que hace Lucas de quién es este Jesucristo, es el Hijo del Hombre, una expresión maravillosa que nos acerca. Y vuelvo a la idea, aunque yo invito que a lo mejor usted busque algún comentario más acerca de Lucas, pero algunos teólogos siguen insistiendo que el concepto de Nazaret que Lucas presenta, lo asocia con los necesitados, con los pobres, con las viudas, pero ese es el Hijo del Hombre. A eso vino, a salvar y a curar la sanidad de las personas. Es indiscutible a quién se está refiriendo. Ahora, si nosotros leemos Apocalipsis 14, 14, dice, Miré, y hay aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Así está describiendo la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda cuando Nabucodonosor echó en el órgano ardiendo a los tres jóvenes hebreos, amigos de Daniel, cuando dice que veía, ya no habían tres sino que habían cuatro, y había uno semejante a Hijo del Hombre. Entonces, esta expresión se usa bastante en las Sagradas Escrituras, y nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es Hijo del Hombre así como es Hijo de Dios. Esto es importantísimo porque Él unió en Él las dos naturalezas. Él podía, como Dios, perdonar el pecado, pero como hombre, sin pecado, Él podía morir a favor de otros. Si nosotros morimos, cualquiera de nosotros morimos, morimos por nuestros pecados. Yo no puedo, por mucho que ame a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, yo no podría morir por ninguno de ellos, porque yo si muero voy a morir por mis pecados. Claro. En cambio, el Señor Jesús, que no había cometido pecado, Él sí que pudo morir, dar su vida, por nosotros. De ahí la importancia que tiene de que sea tanto Hijo de Dios como Hijo del Hombre. Ahora, ese concepto que tú mencionas de sin pecado también es un misterio para nosotros, porque todos los seres humanos nacidos de mujer, ¿no es cierto?, somos pecadores y necesitamos a Jesucristo. Jesucristo no tuvo pecado, pero si uno analiza su vida se da cuenta de por qué no lo hizo. No porque era Dios, sino porque Él se mantuvo 100% tomado de su Padre, dependiendo de algunos conceptos que están aquí acerca de la naturaleza de este Hijo del Hombre. Lucas lo asocia como ser humano. ¿Te acuerdas tú allí en Lucas 7, 34? Y dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, o sea, lo ve como un hombre común, como un hombre que come, que bebe, y bebedor, ¿no es cierto? También lo afirma su naturaleza y su debilidad como el Hijo del Hombre. Allí hay unas expresiones muy maravillosas en Lucas 6, 5, y dice, y les decía el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. Y cuando uno habla del día de reposo, pareciera que algunos se acercan solamente a los diez mandamientos dados en Éxodo. Pero tiene que ir a Génesis, a Génesis tiene que ver con la creación, porque allí Él coloca este espacio de tiempo, y Él es Señor de ese espacio de tiempo, que es el sábado. O sea, lo coloca como divino, antes de lo mismo de lo que Él creó. Es interesante esas alusiones que hace Lucas. Fíjate, en Lucas 9, 58, le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre. Él utiliza ese término para Él mismo. Para Él mismo. Y además agrega, dije, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla. O sea, cuando quiere responder Lucas a esta pregunta, ¿Quién es Jesucristo? Él dice, es el Mesías, el que vino con una misión redentora para que el mundo vuelva a ser lo que ha sido siempre. O sea, rectificar lo malo y darnos una vida diferente. Cuando hablamos de los últimos capítulos de Lucas, que se están refiriendo nada menos que a su muerte, también él lo coloca como Mesías, cumpliendo lo que había sido profetizado tanto por Isaías, acerca de los sufrimientos del Cristo. Y también el Hijo del Hombre, allí en Lucas 9, 26, mire la expresión que coloca Lucas, porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. O sea, asocia Hijo del Hombre con la venida y que ese Hijo del Hombre va a venir, o sea, Dios va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Qué lindo que el Hijo del Hombre esté asociado a estas actividades y Lucas hace el énfasis para que nosotros veamos quién es Jesucristo, Hijo del Hombre que vino a salvarnos. Amables oyentes, nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. El título Hijo del Hombre incorpora los diversos aspectos de quién es Cristo, lo que vino a ser, lo que hizo y lo que hará por nosotros. Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.